Rita Macedo fue una de las actrices más talentosas y exitosas de todo el cine mexicano, pero muy dentro de ella ocultaba una enorme tristeza que después la acompañaría durante toda su vida. Rita Macedo trabajó en innumerables películas, si nos ponemos a platicar de cada una de ellas, este video sería eterno. Ella se casó en tres ocasiones, teniendo tres hijos, pero siempre fue una mamá muy ausente. Desde los dos añitos su mamá le ingresó en un internado, por lo que la relación con sus progenitores era inexistente. Su infancia no fue muy positiva que digamos, mientras que su adolescencia la pasó entre México y Estados Unidos, lugar donde el director de cine Mauricio de la Cerna le ofrecería su primer papel, cautivado por su enorme belleza. Rita tenía el gran sueño de triunfar en Hollywood, pero rápidamente sus ilusiones se vinieron abajo, muy triste y desilusionada se regresó a México. Entonces conoció al que sería su primer gran amor, Luis de Llano Palmer, y aunque él era mucho mayor que ella, su matrimonio fue fugaz y muy tormentoso. Juntos procrearon a dos de sus hijos, Julissa y el muy escandaloso productor Luis de Llano. Tanto Julissa como Luis de Llano pasaron sus infancias en internados. Su popularidad como actriz subía como la espuma. Ella rápidamente logró consagrarse en el cine, pero esto lo ganó con creces. Rita tuvo que lidiar con muchísimos actores y productores que intentaron aprovecharse de ella en muchísimas ocasiones. A pesar de no haber triunfado en el amor la primera vez, Rita siguió dándose una oportunidad. Ella encontró esta segunda oportunidad con Pablo Palomino. Sin embargo, este matrimonio tampoco prosperó. Años más tarde, ahora sí, Rita conocería al verdadero, al único, al inigualable amor de su vida, Carlos Fuentes. Él fue su tercer y último esposo. Juntos procrearon a su tercera hija, Cecilia Fuentes. Por fin, Rita decidió hacer un lado su carrera como actriz y dedicarse de lleno a su pequeña hija. Tristemente, su matrimonio acabaría tras 12 años, dejando un vacío en su corazón imposible de llenar en los últimos años. Ella siempre se la pasó muy triste. El 5 de diciembre de 1993, cuando caminaba hacia su casa, se encontró a su hijo Luis de Llano. Ella le dijo, hijo vine a despedirme de ti. Él le comunicó este mensaje a su hermana Cecilia, quien después de encontrarse con su madre, encontró todo bastante normal y se tranquilizó. Posteriormente, Macedo tomó la decisión de accionar un instrumento dentro de su boca, arrebatándose la vida dentro de su automóvil ubicado, en la calle Galeana San Ángel, en la Ciudad de México. Las primeras declaraciones habían mencionado que Rita había tenido un contratiempo con su corazón, pero después todo el mundo de la parándula supo qué fue lo que pasó en realidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.